¡Extraordinaria tarde amigos de SAX! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, pues el área de producción ya sacó la utilería para todo lo que fue Navidad. Bueno, ves que de hecho ya pasó Navidad y estamos casi terminando esta época navideña, pero no quería perder la oportunidad de venir, platicar con ustedes y sobre todo desearles un extraordinario año nuevo. Creo que todos estos ciclos siempre nos llenan de entusiasmo y creo que es positivo porque nos hace mejores personas. Siempre es importante evaluar quién somos y hacia dónde vamos. Y aunque sea un poco dramático, el otro día vi un meme por ahí que cuando empezamos a festejar en la Tierra el resto del universo se pregunta ¿por qué se emocionan siempre que pasan por ahí? Y creo que simplemente es parte de estos rituales humanos que tenemos para recordarnos los ciclos como los cumpleaños. Los cumpleaños a mí siempre me emocionan mucho. ¿Por qué? Porque son puntos en los que yo puedo evaluar hacia Taras y que veo hacia enfrente. A veces suelo ser un poco injusta conmigo mismo y a veces por lo regular me exijo demasiado. O cuando evalúo mis retos o las cosas que he enfrentado, por lo regular veo como de manera inmediata. Entonces es importante a veces ver mucho hacia atrás, recordar nuestras raíces y darnos cuenta realmente de cuánto hemos logrado subir y cuál es la característica y calidad de lo que hemos logrado. Así que bueno, el video de hoy es muy muy corto. Simplemente les deseo que estén pasando unas bellas vacaciones para los que pudieron tomar vacaciones. Nosotros tuvimos que grabar este video unos días antes porque decidimos tomar este año vacaciones en SACS, pero no queríamos perder el contacto con ustedes. Así que al final para mí es antes de año nuevo. Así que espero que pasen ustedes grandes días con la gente que aman, que disfruten mucho, que puedan disfrutar sobre todo del hecho de poder compartir. Vamos terminando una época de COVID de encierro y ahorita estamos otra vez un poquito más libres. Así que creo que es momento de disfrutar a la gente que amamos, pasar tiempo con aquellos que podemos disfrutar y obviamente tener siempre presente a quienes quizá no están por cualquier situación. Entonces espero que sean bellas fiestas y que tengan un extraordinario año nuevo. Nos vemos el siguiente año.